Saludos, Táchira. Seguimos de fiesta en Táchira, entregando aquí esta hermosa torre en Fuerte Murachí. Con esta vivienda, 452 familias, damnificadas o que vivían en alto riesgo, hoy tienen su vivienda digna. ¿Qué nos dice el amigo ministro de vivienda? Hoy otro jueves de vivienda, jueves de esperanza, de renacer, en este hermoso año victorioso. Por eso, nosotros estamos inaugurando viviendas indetenibles. Gracias a la paz que ha logrado nuestro gobernador Freddy Bernal, aquí en el Táchira se siguen haciendo viviendas. Por eso, junto a estos niños que hoy ven la mano protectora del gobierno revolucionario, vamos a inaugurar, gobernador, a su orden, a la una, a las dos y a las tres. Gracias por darnos la paz. Muy bien, eso es nuestros niños. El centro de atención, la felicidad para los niños. Gobernador, aquí estamos, llegando a estas viviendas. Quiere decir feliz, porque cuando el pueblo está feliz, nosotros le diríamos que estamos felices. Aquí tenemos una familia, ¿verdad? De jóvenes venezolanos, empleados públicos. Yo quiero que nos des tu testimonio de dónde tú vivías, qué haces y cómo te ha tocado la revolución. Compañero. Así es, ciudadanos ministros. Hoy nos encontramos aquí llenos de alegría en este momento, recibiendo nuestra vivienda digna, de parte del gobierno bolivariano, de parte del gobernador Freddy Bernal. Nosotros somos una de las familias damnificadas. Nuestra vivienda fue arrasada por las causas del río Torbe. Y en este momento, pues nos encontramos llenos de felicidad, recibiendo nuestra vivienda. Aquí estoy con mi esposa, junto a mis hijos, y los invito a pasar a nuestro nuevo apartamento. Así es, bueno, con este mensaje de una familia, dos niños, ambos empleados públicos, pueden ver un sueño hecho realidad, gobernador. Entrando a esta vivienda de 70 metros, tres habitaciones, baños, con todos los servicios públicos, ahora van a pasar las navidades, ¿verdad? En familia, con su decoración navideña. Bueno, gobernador, con este mensaje, nosotros vamos a despedir este jueves de vivienda. Solo decir, mantengamos la fe en Dios. Esta familia, apenas en septiembre, el río Torbe se llevó a su casa. ¿Cuánto ha pasado? No han pasado 90 días. Y esta revolución le responde a ellos y a otros. 452 familias dignas, hoy viven en una vivienda de la revolución bolivariana. Así que hay que seguir manteniendo la fe y seguir adelante, defendiendo la revolución bolivariana y socialista. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡El exequivo es nuestro!